El Estadio José Zorrilla Estaba expectante de que el referente dé la orden para que este espectáculo comience. El Valladolid que presenta la siguiente formación. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá construir la de medio campo? Este es el equipo con el que el Getafe salta la cancha. Hoy ante nosotros, Mario Alberto, un equipo agresivo y que mete mucha presión. Hay que trabajar bien y organizado para una estrategia como esa. Ahora, podés generar muchas ocasiones de gol sin robar la pelota bien arriba. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Giné. Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro. Enes Unal. Ahí está y puede llegar. ¡Y entró! Esto es comenzar con el pie derecho. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Enes Unal. Ha robado muy bien el valor abajo. Enes Unal. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Larín. Grande, nena, qué buen pose metió. Esa pelota buena. El travesaño le dice que no. El Sino Maya no hay más peligro. Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndolas, pero otra vez el arco les dijo que no. Enes Unal. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Es que a la salida del estadio podrán recoger un pequeño obsequio de parte del club para agradecerle su inestimable amor. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Se viene una empata. Ahí va. Torito. La pisada está ahí, bolada. Se hubiera cierto que es éxito el equipo contrario, aquel que hace el gol. Pero dónde estaba la defensa. No puso ni las manos. No atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Están buscando un espacio. Ahí la está recuperando después de la intervención. Mira acá por cuidar la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Nemanja Maximovic. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pero ahí terminó todo. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Todo empatado en este partido, gracias a este gol que repasamos de nuevo. Se le fue el balón. Así que más. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Borja Mayoral. Vaya providencial recuperación de pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. En es un al. Mal pase que les está costando la posesión. Están levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Comienzan los primeros. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Qué bien parado que estaba para cortar. Larín. En es un al. Magistral acción defensiva. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Buen disparo. Y entra. Gol. Y seguimos sin explicaciones, Fernando. Porque este gol. Mira que lo hemos visto. pero no nos damos cuenta de que quiso hacer la defensa si quiso ir a buscar la pelota si quería marcar al jugador pero bueno, claro fue gol, esa pelota entró lo que quiere decir que no hizo ni una cosa ni la otra ¿qué hará el Getafe ahora? si no se mete al partido quedará abajo Borja Mayoral Nemanja Maximovic ahí se viene el ataque, pinta bien esta pero la estrategia el empate está gol esa reacción la capacidad de mantenerse en el partido no se les alejaron vuelven a empatarla señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido y encima genera situaciones de peligro estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto pasan con total seguridad y confianza esta pelota mira que opción que tienen tiene la contra esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón un vuelo cerca que hemos estado de gritarlo y este equipo que decide ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ojo con la decisión que va a tomar el árbitro con lo que cuesta tenerla la pierden munir munir acá toma la ventaja gol vale con esto le vuelve el alma al cuerpo bueno vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar que bien que se ubicó podría ser gol ¡Gol! están empatando el partido en el último yo espero del mismo cuando todos pensaban que esto ya tenía dueño llega el empate lindo final de película este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival ¡Gran acción! y esto es posición adelantada es hora de hacer un cambio dice el técnico sin sobresaltos le queda el balón de nuevo han adicionado 3 minutos más al juego Larín miralo como corren desesperados ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Le pega! es impresionante la empuje que tiene este equipo la camas y la fuerza con la que se proponen y la vencora la victoria que están teniendo cada vez más cerca nadie se lo puede creer Fernando y menos del equipo contrario ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente el pitoso final que renca una espléndida ovación de los locales bueno la verdad que hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja ¿eh? tiene mérito el ganador de haber marcado vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo ¿eh? hoy marcó dos goles y el equipo ganó el equipo que salió laンダー y el equipo